La banderola roja está arriba, están todos listos. Se dio la salida, ya salió lento. El ejemplar burrito loco rápidamente. Citurimona se va a la punta por cuerpo y medio en el segundo lugar. Se le viene acomodando por la parte de afuera. El ejemplar Carla Lamar a cabeza va quedando tormentosa en el cuarto lugar. Está por la parte de afuera, Témaco, último burrito loco. Mil metros para Citurimona que mantiene la punta por medio cuerpo. En el segundo lugar, por la parte interior, Carla Lamar con tormentosa. Van pasando a la punta en el cuarto lugar distante. Está burrito loco, tormentosa y Carla Lamar siguen cambiando cabeza. Citurimona vuelve a la carga en el tercer lugar. En el cuarto lugar distante, a diez cuerpos está Témaco. Adelante se va por una cabeza. El ejemplar tormentosa, afuera Carla Lamar sigue el segundo. En el tercero está Citurimona. Cuando faltan cuatrocientos cincuenta. Adelante tormentosa. Segundo está Carla Lamar y el tordillo. Por la parte de afuera, Citurimona tratando de buscar el paso. Adelante está tormentosa. Citurimona por la parte de afuera. Aparece por la parte de afuera. Con fuerza. Adelante está tormentosa. Citurimona por fuera. Le está pidiendo permiso. Almentosa queda segunda. En el tercero, Carla Lamar. Adelante está Citurimona. Mantiene dos cuerpos en la punta. Acercándose a la meta. Citurimona por la victoria. El segundo para tormentosa. Carla Lamar llega tercero. Después Témaco en el último. Burrito loco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!